Oh, 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 de mi cariño usted abusó, Santo, el malo que nos venía abusó, Santo, el malo que nos venía abusó. Y feliz que te destruyó el desangó, En mi razón, a la novia, Como si se feedback hizo una verdad crece el corazón, Casi cuantas menciones van del sol, El rey fue bajado un momento, que mi amor se me entregó Cuando se entra aquí en mi alma y se abusó Se abusó, en mi camino se abusó Con todo el pasado, en su vida y se abusó Se ha convertido en su vida y se abusó Y vengan, 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 vengan Con todo el pasado, en su vida y se abusó Con todo el pasado, en su vida y se abusó El rey fue bajado un momento, que mi amor se me entregó Cuando se entra aquí en mi alma y se abusó Con todo el pasado, en su vida y se abusó El rey fue bajado un momento, que mi amor se me entregó Si no lo dice, si no lo dice, o no lo dice en mi corazón ¿Por qué? ¿Sai cómo lo ha hecho? Es mío, no soy Cuando se entra aquí en mi alma y se abusó Con todo el pasado, en su vida y se abusó Con todo el pasado, en su vida y se abusó ¿Sai cómo lo ha hecho? Es mío, no soy El rey fue bajado un momento, que mi amor se me entregó Gracias.